Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a este su espacio. Yo soy Luna. Yo soy Puky. Hola Puky, ¿cómo estás? Muy feliz año nuevo para ti y para todos tus familiares. Feliz año nuevo para ti también y para todos los que nos escuchan. Claro que sí. ¿Cómo la pasaron? ¿Cómo la pasaste con tu familia? Espero que muy bien. Súper bien. ¿Y tú? Todo bien, ya sabes, cosas de fiestas de año nuevo, peleándonos por los terrenos, ya sabes. Claro que sí, ¿tú crees que iba a dejar pasar la oportunidad? Obviamente no. Ese terreno algún día será tuyo. Ya, 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 firmando papeles, lo logramos. Oye, pero antes de empezar esta conversación, recuérdanos que... No somos expertos en nada y esto no es asesoría financiera. Y pues bueno, es un placer estar de nuevo retomando este espacio. ¿Estás listo para la plática del día de hoy? Sí. Venga, ¿de qué vamos a hablar hoy, Lu? Pues cuéntamelo tú. Hoy vamos a hablar, como saben, estamos a seis meses de las elecciones, poquito más, más o menos de seis meses. Y pues ya se puso, ya se está poniendo bueno. Y el tema de moda ahorita en... ¿Qué estamos hoy? ¿3 de enero? ¿4 de enero? En 3 de enero. Correcto. Son los indecisos. Los indecisos han ido aumentando desde el verano, constantemente sin parar, según las encuestas, digamos, no tan cuchareadas. ¿Pero qué quieres decir con los indecisos? Los indecisos son aquellos que no saben por quién votar o que no van a votar. Ni siquiera saben si van a votar del todo. Y si sí van a votar, no saben por quién van a votar. Y ese porcentaje que rebasa el 10%, a veces rebasa el 15%. Podría inclinar la elección a favor de Sochi o de Claudia de manera muy, muy, muy contundente. Sí, creo que justamente para este año nuevo 2024 vienen acontecimientos importantes, evidentemente. Y bueno, por si no nos había caído el 20 de estos primeros días del año, déjame compartirte la siguiente información. ¿Cuántos países del mundo tendrán elecciones que comienzan? Y pues evidentemente, como lo mencionas, México no es la excepción. En Estados Unidos otra vez se elegirá quién estará a cargo de la Casa Blanca. Ahí va a ser una sorprendente, pues, jugada que puedan hacer con tanto que se está presentando con los casos que están ahorita sonando muchísimo en las noticias. Con todas las cartas de gente metida y no metida en acontecimientos negros. Pero ese es para otro capítulo. Sí, un gran capítulo. En Rusia también con la búsqueda de la reelección de Putin en marzo. Venezuela, Taiwán, Sudáfrica, también van a tener su momento. Ucrania, que evidentemente no quiere quedarse atrás, esperando que se retomen las elecciones al eliminar la suspensión de ellas, hasta que quiten la ley marcial y puedan acudir a las elecciones durante la guerra. Eso va a estar un poco complicado. Esperamos que encuentren la paz este año, sinceramente. Eso espero, pero recuerda que cuando un conflicto dura más de un año, por lo general dura diez años. Híjole, ¿ya cuánto llevan? ¿Seis meses? No, llevan para dos años. Ay, perdón, no sé en qué mundo vivo, ya saben que estoy en la luna, evidentemente. Si te das cuenta, hay un buen de autoritarios que van a tener elecciones difíciles. Putin no la tiene fácil, o sea, mucha gente dice que va a ganar, yo también creo que va a ganar sin ningún problema. Pero su opositor no es cualquier güey. Claro. Y en Venezuela, la onda es que los gringos apoyen a cualquiera que se oponga a Maduro. No importa si son demócratas o republicanos, los gringos se oponen a Maduro como sea, punto. Pero recuerda que por el conflicto en Rusia y Ucrania y en Israel y los otros güeyes, le bajaron las sanciones a Venezuela. Eso quiere decir que tal vez Maduro tenga rango de acción para poderlas ganar. Va a estar bien loco este año de elecciones por todos lados. ¿Y dijiste Taiwán? Es correcto. No manches, la onda con Taiwán ahorita, recuerda que es el productor número uno de chips del mundo. Y China lo quiere de regreso como parte de China. Taiwán es una isla que antes era parte de China, ahorita es un país independiente. Pero China lo quiere de regreso. Y casi seguro que algo tan volátil como una elección es algo que China va a querer usar. Neta, qué año tan loco en que vamos a vivir. Yo no sé si hay que empezar a hacer las apuestas, la quiniela y sí ser un movimiento, o sea, ser una parte importante de este movimiento. Todos desde nuestra trinchera, de la forma más fácil que es acudiendo a votar. Totalmente. Porque como te menciono, regresando a nuestro país, México, evidentemente en octubre del 2024, pues se harán mudanzas en el Palacio Nacional. Antes de pasar a lo de México, ¿tú quién crees que gana en Estados Unidos, Biden o Trump? Híjole, es que mira, yo no me quiero adelantar, pero justamente siguiendo las noticias que están ahorita en las que están involucrando a Trump. Quiero saber primero qué es lo que van a arrojar, porque en esa lista negra viene de gente y las cabezas que van a cortar. Ah, sí, la lista de esta persona, que no podemos decir su nombre, pero que, ajá, sí, es así de loco. La lista de la gente que iba a su isla. Ajá, de I.F. Ajá, esa lista está por salir. La nueva, nueva isla, la nueva lista, la más actualizada. Y la onda con esa isla, con esa isla, con esa lista, dicen los rumores, no me quieras mucho todavía, tómenlo como un granito de arena. Es que de lo que más hay es gente de izquierda, del lado de Biden. De Biden, de Hillary, de todos ellos. Es que, o sea, se va a presentar, o sea, sí siento que va a ser una lista que va a ser evidentemente la diferencia. O sea, es una lista que puede presentar, híjole, de todo. Evidentemente hay demasiada negligencia, mala conducta de funcionarios. Puta cañón. Híjole. Hay rumores de que. Demasiada investigación judicial que tienen que hacer de acusados y víctimas. Que ni han hecho. Que no han hecho aún. Sin la lista no la pueden hacer. Claro. Va a ser una locura. Creo que, o sea, vuelvo a lo mismo. Es un tema con el que podemos aventarnos un buen capítulo para quien no sepa de lo que estamos hablando. Busquen la lista de, sí, la lista negra de personas que están involucradas con esta persona. ¿De verdad no podemos decir su nombre? No, no, no. Este es una locura. Está tan cabrón esto que la mayoría de las personas en YouTube están esperando a ver qué pasa. Hay rumores de que la facción de Obama y la facción de Hillary al interior de los demócratas están peleando entre sí. Y hay otros rumores que dicen que entre los republicanos ya están diciendo cosas como... Los que salgan en la lista ya de una vez digan que están en la lista. Para empezar a hacer damage control. Mira, si ya estás metido y te metieron el dedo a la garganta hasta donde pudieron, ya mejor sal y pide perdón. O sea... Que preparen su dinero para defenderse. Porque no hay manera de defenderse de esto. Todo el mundo va a temblar. Sí, esto va a cimbrar al mundo. ¿Quién sabe qué vaya a pasar? Entonces, vuelvo a lo mismo, señores. Si no saben de qué lista estamos hablando, busquen lista de JE y se van a dar cuenta que este caso de tráfico de puta trata, etc, 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 puede evidente afectar o no la candidatura. Ya sabes que siento que puede afectar ambos lados, la candidatura de Trump. Aunque el Trump diga que no tiene nada que ver con JE, todos han tenido que ver. Y de Biden hay fotos de él. Entonces, se va a poner... Ah, y otra cosa muy importante. ¿Qué mexicanos o qué compadritos de mexicanos van a salir en la lista? Porque imagínate que de pronto salga un amigo de Lopitos, o un amigo de Xochitl, o de alguien cercano a cualquiera de los dos, se va a poner cabroncísimo. Pero, a ver, te voy a preguntar algo. ¿Crees que México le va a interesar eso? Digo, no quiero atacar, pero espérame. O sea, ¿cuántos casos ha habido de mil situaciones? Gloria Trevi, salud. Y a la gente se le olvida, ¿sabes? O sea, puede pasar 20 años, y a México se le olvida, por eso repetimos la misma historia. Pero ahorita, o sea, concuerdo contigo, pero no importa. Lo que importa es que lo recuerden los gringos. Esa es la onda. Hace saber que Tlaxcala, por ejemplo, es la capital número uno del tráfico, del mundo. ¿Existe Tlaxcala? Ajá, se trafica más en Tlaxcala que en Filipinas. Imagínate, imagínate. Bueno, un saludo a toda la gente que nos diste desde Tlaxcala. Se pasan. Entonces, chécate, si se destapa la coladera de aquí, se va a ligar con la gente de allá. Tlaxcala es el lugar número uno, es la capital del tráfico, pero el consumidor número uno es Estados Unidos. Eso quiere decir que va de aquí a allá, no hay duda. O sea, de Tlaxcala para allá. Entonces, los gringos se van a encargar de encontrar la conexión y van a empezar a rodar cabezas, tanto de allá como de acá. A un gringo no le interesa si el amiguito de López está involucrado en esto. Lo va a exponer para ayudar a Biden o a Trump. Le vale madres, lo va a exponer. Entonces, quiero pensar, regresando ahora sí al tema, que entre esta lista y todo lo demás que está pasando, los indecisos van a tomar una decisión, aunque sea de ir a votar. Deja tú de votar por alguien o por otro, de ir a votar. Porque has de saber que los chayros presumen mucho que ganaron por 30 millones. La onda es que ni la mitad del padrón electoral votó, ¿sabes? Entonces, si ni la mitad del total de los votantes fue a votar, quiere decir que no tanta gente aprueba el gobierno como ellos creen. El padrón es de 90 millones. 30 millones votaron por AMLO. Eso quiere decir que más de la mitad no votó por AMLO. De esa gente estamos hablando. No nada más de la gente como yo, que es recalcitrante y que va a votar en contra de AMLO, pase lo que pase. Sino de la gente que no fue a votar. Y que es más que la gente que votó toda junta por AMLO. Eso es lo cabrón de los indecisos. Por eso, otra cosa muy importante. La gran mayoría son jóvenes. Eso es este... Sí, ahorita todas las personas que están justamente para el voto, como tú dices, un gran porcentaje es un target de edad muy bajo, ¿no? Exacto. Cómo los van a enamorar, que creo que no es una mala estrategia de marketing, evidentemente. Pero está haciendo muy bien este señor. Ay, se me fue el nombre y lo tengo aquí en la punta de la lengua. El señor que se bajó de las elecciones. Lo estaba haciendo muy bien, tu community manager. Samuel, Samuel. La neta, Samuel, estaba agarrando un buen de jóvenes, sin duda alguna. Eso sí es cierto. O sea, sí también. Pero el otro brother, ¿cómo se llama este cabrón? ¿Cuál, cuál, cuál? Te juro que lo tengo en la lengua y no puedo decir el nombre porque, o sea, no me acuerdo. Pero estaba, o sea, de que él prometía traer a BTS y a Superotaco, el pedo. Ay, no manches, ya sé quién dices. Ya sabes. A ver, exacto. Puta, ¿cómo se llama? Ya se fue el nombre, por favor. No mames, ¿cómo se llama? Porque, híjole, mi memoria y yo no somos uno mismo. Lo estaba haciendo muy bien. Y se bajó de las elecciones. Entonces, te voy a ser muy sincera. Yo he estado desconectadísima de quiénes son nuestros candidatos actuales. Estoy viendo que fue Marcelo Ebrard quien propuso traer a BTS a México. ¡Es correcto! Marcelo se hubiera chingado o le hubiera dado una muy buena batalla a López en las elecciones. Pues mira, para los que somos desconectados como yo, por favor dime a los candidatos actuales a la presidencia 2024 de México. Ahorita nada más hay dos. Claudia Sheinbaum, que todos sabemos que Claudia es López. Y... Seguramente. Xochitl Galvez, por la coalición de los tres partidos. Ok. Vamos a tener mujer presidente por primera vez. Y del partido de Samuel, de Movimiento Ciudadano, todavía no hay candidato. Es que este plano, o sea, este cuate de plano se bajó, se quiso volver a subir y ya no lo dejaron. Dime si esto es correcto o estoy en un hecho equivocado. Digamos que se bajó y lo bajaron. Hizo tantas cosas ilegales. Ajá, sí, que se tuvo que bajar. Y además de todo, en Monterrey, los otros partidos que no eran Movimiento Ciudadano, empezaron a hacerle la vida imposible. Y pues lo obligaron a tener que regresarse a Monterrey. Lo cual está bien, porque la neta Samuel, o sea, Samuel no, Mariana. Es que no quiero decir el power mexicano de las mujeres. Está cabroncísima. Pero lo voy a decir. O sea, Samuel, detrás de todo gran hombre hay una mujer chingona. Que tú quieras, güey, fosfo, fosfo, bien desea mi abuelita. Tú una vega con bandera de pendeja. Güey, ¿quién se puede llevar una candidatura en un futuro? Mariana o Samuel. Ya está compitiendo Mariana para ser candidata de Monterrey, de Nuevo León. ¡A huevo! ¡A huevo! Si Mariana fuera la candidata de la alianza PRI-PAN-PRD, irían ganando. No, hombre, se lo lleva de calle. Y ya me está saliendo el tono del norte. Ya viene un perra de este pedo. Sí, pero claro. Neta, Mariana está cabrón. Mis respetos a Mariana. Ella sabe cómo hablarle a los indecisos. Es que tiene ese tacto humano. Lo que tú quieras, que sea una falsa, lo que no. Lo que ustedes quieran, o sea, quien esté del otro lado. Acuérdense que aquí no somos expertos en nada. Tenemos una libre opinión. Ustedes tienen su opinión. Por favor, compártanla. Nos encanta, ya saben, leer de todo. Pero la morra sabe. Cabrón. O sea, la morra sabe cómo tocarte el corazón. Aunque digan, nada, es que esta morra de que fosfo, fosfo. Sí, güey. O sea, perdón, pero lo que esté haciendo con los niños del DIF. Híjole, respetable. Que esté viendo por estos morrillos, o sea, acomodándolos, o lo que tú quieras. Buscándole educación. Y así en todas las campañas sociales, como Lady B. Güey. No dudo que esa morra sí en su momento pueda llegar a tener un cargo que digas, a la madre con esta señora. Yo creo que no le falta mucho, de hecho. De hecho, si yo fuera ella estaría pensando en divorciarme de esa. Ah, no, porque el electorado mexicano. Es que por eso casaron a Fox con Martita. El electorado mexicano no confía en alguien que no esté casado. Es algo bien. Te voy a decir algo. Somos un país bien tradicionalista. Ajá, sí. Somos un país, ajá, completamente. Somos un país súper conservador. Súper, súper conservador. Que hay gente progre en México, sí. Y ahora se ven más desde que ganó Morena. Pero México es un país conservador. López es conservador. López jamás ha hablado sobre los derechos reproductivos de la mujer. Aka, A, B, O, R, T, O. Jamás lo ha mencionado. Lo ha mencionado cinco veces en la mañanera. Entonces, incluso los que se dicen progre son conservadores. Eso es súper importante. Eso es súper importante. Quiere decir que parte de esos jóvenes indecisos tienen algo de conservador o viven en un lugar conservador o fueron criados por alguien conservador. Estamos en todo lo correcto. A mí lo que se me va a hacer muy interesante y creo que sí, como todo mundo ya lo sabemos, vamos encaminados, al que no sé si estemos preparados sinceramente, a un México con la primer mujer presidenta. Ya en definitiva, si las elecciones pasadas no se logró porque no estábamos preparados. Dudo que en este momento estemos preparados, pero creo que es más que obvio porque los candidatos hablan. La verdad es que quiero pensar que ya que estás en el puesto, ya no importa si eres hombre o mujer, pero para ganar el puesto, sí importa. Pero como nada más hay mujeres ahorita, es inevitable. La onda es cómo se van a comportar quienes la rodean, porque la verdad es que no creo que la gente de las Fuerzas Armadas sea muy, muy obediente de una mujer, quien quiera que sea. Por ejemplo, o los empresarios, tampoco creo que les cause mucha gracia. Recuerda que nos guste o no, México además de ser muy conservador, es tremendamente patriarcal. Machista. Ajá, sí, puta, cabroncísimo. Entonces eso va a ser un factor. De hecho, ponle que de los indecisos, tal vez haya unos que no vayan a ir a votar justamente porque solamente hay mujeres. Y ponle que también de esos indecisos, otros vayan a votar por primera vez justamente porque solo hay mujeres. Eso va a estar cabrón. Ah, y otra cosa de los indecisos. No sé si sepas que últimamente hay muchos rumores de que hay mucha división adentro del movimiento feminista, no nada más en México, sino que en toda Latinoamérica. Y la onda es que se están dando cuenta que las izquierdas latinoamericanas no apoyan el feminismo como tal, nada más lo están usando. Entonces hay una pelea al interior del movimiento de que ya se dieron cuenta de que López simplemente no es feminista. Entonces, vamos a ver qué pasa con las indecisas que están, digamos, moviendo a otras indecisas dentro del movimiento. Recuerda también que es importante esto porque quien tiene el mayor número de arrepentidos de haber votado por López son las mujeres. Eso quiere decir que eso afecta al movimiento. Perdóname que te lo diga, pero el señor tiene otros datos. Y también tiene en cuenta a la banda LGBT. Recuerda que de la población total de México, 30% es LGBT. Quiere decir que hay un chingo de gente de closet indecisa y de no closet indecisa. Y así como López aborrece a las mujeres, también aborrece a la gente LGBT. Entonces, los indecisos jóvenes van a tomar una decisión basados en eso. Bueno, no todos, pero varios. Y eso es súper, súper, súper importante. ¿Qué va a ser el indeciso? Un indeciso que es mujer o un indeciso que es homosexual va a tomar una decisión muy, muy diferente de alguien, de un heterosexual cisgénero. Mira, lo que no me cabe duda es que no sería el primer país en el que una mujer toma el control, gobierna. Que no me cabe duda que las mujeres han hecho una revolución los últimos años, de tanto que quieres, en el que se ha revelado el, o más bien, bueno, sí, ha explotado un liderazgo, firmeza, empatía por los más vulnerables, sabiendo cómo hablarle desde las problemáticas sociales, y tratando de comprometerse, exacto, con las, con, o sea, con las personas en sí. Entonces, sin tratar de sonar ni de derecha ni de izquierda, y viendo qué otros candidatos se suben al juego, ya sea si es Claudia o Xochitl, o otros dos más, o cinco si se quieren aventar todavía. Digo, yo no sé hasta qué fecha tienen para decir, para postularse, pero, o si se quedan ellas dos, creo que va a ser un juego bastante interesante políticamente, en el que tenemos que estar preparados. Creo que, como sociedad, humanos, ya buscamos un cambio, que es, no quiero sonar frase por partido político, porque ni siquiera es pagado, porque si alguien lo quiere pagar, adelante. Sí, por favor. Pero es lo que se está buscando desde las elecciones pasadas, un cambio, ¿no? Entonces, si este es otro momento de otro cambio, es un momento muy interesante, socialmente, generalmente, en el que, bueno... Vamos a ver qué nos espera. Yo lo que más quiero ver va a ser la publicidad, porque si nosotros sabemos que los invencitos son quienes van a ganar las elecciones, Xochitl y López lo saben. Entonces, van a hacer lo que sea para tratar... Claro, desde una visión interesante, o sea, son dos mujeres que están preparadas, independientemente del historial que traigan, con cosas positivas y negativas, digo, porque se sabe que a Sheinbaum trae cola que le pise, y que Galvez también trae agua en el río, ¿no? Sí, claro, por supuesto. O sea, por supuesto. Entonces, va a ser una visión interesante de dos mujeres que están preparadas académicamente, en experiencia, activistas, sentimentalistas, como tú lo quieras, y pues vamos a ver a qué le va a tirar el país. Oye, no manches, Luna, me acabas de hacer notar que son bien parecidas. Pues es que, a ver, vamos a verlo así, solamente está cambiando el color. De hecho, más prácticamente. De hecho, las dos me caen mal a mí, yo no soporto a ninguna de las dos. Solamente a mí me mueve que caiga la 4T nada más. Pero lo que acabas de decir es, sí, 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 si es Ochit o alguien más, que sea alguien más. Pero el hecho de que por lo menos estén las dos, las dos tengan estudios, ya eso, eso ya, ya es algo, algo, algo bueno. Porque neta me está costando un buen de trabajo encontrar algo bueno de todo esto que está pasando. Pero la neta creo que acabas de poner luz en algo bueno. Y la onda es que para que los indecisos vayan a votar, tienen que notar algo bueno. Tienen que dejar de ser como yo, que no veo nada bueno. Y ver algo bueno como tal cual y como acabas de hacer notar. Hay cosas buenas, aunque no te gusta admitirlas, como a mí. Pero las hay, y esa es una razón, esa es una razón chingona para ir a votar, la neta. No importa a quién le vayas, si a Claudia o a Xochitl, tener, tener, tener la oportunidad de poder votar es algo que no todo el mundo en el mundo puede hacer. Claro, y somos bastante afortunados. Digo, año nuevo, sensaciones nuevas, vibras nuevas. Ya salió su tía Luna presente, evidentemente. Y no lo quiero decir así, pero ya saben, señores, mi discurso de siempre. Sean buenas personas, no sean feos como su cara. Estas votaciones definitivamente, sabes cómo lo estoy viendo. Que es, uy, vas a elegir a tu siguiente relación. O sea, si tienes dos candidatos, híjole, mano, vete por el que mejor te ofrezca la situación del día, no que la tenga de oro. Y que puedas estar todas las noches despierta, porque también, hermana, allá abajo se cansa, ¿sabes? Entonces, sí, busquemos, o sea, con hechos, que las personas hablen con hechos. Va a ser bien interesante seguir este ejercicio político, mi estimado, cada semana, que lo tengamos presente. Y, pues, nada, o sea, mi discurso hippie, lo saben, sean buenas personas, vean las mejores cualidades de la gente. Y, pues, hasta ahí, ando romantizando la vida, hermano, perdóname. No, es que justamente para que la gente vaya a votar tiene que existir lo que estás diciendo. En verdad, tiene que haber de eso, tiene que haber empatía. Tiene, neta, neta, con lo que yo tengo no se va a lograr. Te tiene que lograr con lo que tú estás diciendo. Esa es justamente la onda. Para que alguien joven vaya a votar, tiene que encontrar eso que estás diciendo. Que, además, sí existe. Nada más que hay tanta gente como yo que está cabrón de verlo. Eso no lo puedo negar. Porque en los cómics ponen mucho que, ay, es que odian al gobierno y no sé qué. Pues, es que hay muy poquito que rescatarle. Muy, o sea, prácticamente nada. Pero, por lo menos, de este proceso electoral, deja tú el gobierno. Del proceso electoral, pues, hay algo, algo. Entonces, la neta, sí me parece que algo de romance sí debería de haber. Algo romantizado. Claro, y, señores, déjenos en comentarios, ustedes, por cuál de las dos candidatas a hoy votarían. Sí, déjenos en los comments. Exacto, comentarios, campanitas, suscribirse. ¿Qué más? Visitar las redes, visitar el sitio. Este, y creo que ya son todos los engagements importantes. Es correcto, y pues, nada, mi querido Pukki, un gusto haber platicado contigo el día de hoy. Todo mío. Iniciamos año. Ajá, exactamente. Ya éramos constantes, pero vamos a tener que retomarlo. Y qué mejor momento que este. Es correcto. Power mexicano femenino in the house. Eso es todo, señores, un gusto, que la pasen muy bien, inicien año chingonamente, un abrazo y beso para todos, de mi parte, eso es todo. Igualmente, pásenla bien, feliz año, nos vemos. Adiós. Adiós.